Un operativo inopinado provincial nocturno tuvo lugar en el centro poblado de Roma y localidad de Cartabio. El objetivo, descubrir qué locales operan sin licencia de funcionamiento y revisión técnica de defensa civil. Tres locales fueron clausurados. Bien, ayer hemos tenido previamente una reunión en la Municipalidad Provincial de Escope con el presidente de Coprosec, que es el alcalde John Vargas. Y en la representación, mi persona representó al alcalde Genaro, que es miembro también de Coprosec. En esa reunión que tuvimos en la provincia, ya habíamos hecho coordinaciones para dar un operativo que se dio inicio a las 10 de la noche en Roma y procedimos con Cartabio. De toda esa reunión en conjunto que logramos tener. ¿Qué es lo que se ha visto durante toda la noche? Bien, se han intervenido locales que no tenían los permisos y muchos de los locales incumplen las reglas y las normas. El que tenga una licencia, el que tenga un permiso de defensa civil, pero le falta todavía de repente, posiblemente, por ejemplo en el caso de las palmeras, que le faltó haber hecho el trámite correspondiente para hacer ese tipo de bailes o eventos programados en ese día. Entonces, lamentablemente, teníamos que haberlo cerrado. Así como las palmeras también se dio con otro local, que fue el Pacos, que también estaban en las mismas condiciones, no tenía defensa civil, automáticamente cerrado. De eso también hemos ido a otra discoteca, que es el Ágora, bueno, que cumple las normas, todo, no hemos encontrado menores de edad, bueno, han seguido con su funcionamiento hasta cierto límite también de hora. Hemos ido a otros establecimientos que han cerrado, ya no les encontramos que estaban funcionando, que es el Tres Coronas, más conocido, que al debería nuestra presencia, bueno, pues han cerrado los locales. Los alcaldes de Ascope y Santiago de Cao, en su calidad de presidentes de comités de seguridad, participaron junto a la Policía Nacional, Cuerpo de Serenazgo y Administración Tributaria, en el operativo Avares Nocturnos. Este, como le digo, este operativo ha sido inicial, ya por el presidente John Vargas, presidente del COPROCEC, y con el miembro de nuestro alcalde distrital Genaro, en la cual han encabezado en todo el operativo. Las coordinaciones y el operativo a qué locales nos hemos retirado ir, ha sido, lógicamente, ya identificados por las autoridades, y nosotros hemos acompañado como funcionarios para verificar nuestro cumplimiento, en la cual ha estado presente mi área de fiscalización y la área de defensa civil por la parte de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao. Y por la Municipalidad Provincial de Ascope ha estado presente el área de administración tributaria y también ha estado el área de defensa civil y serenazgo, que también han estado involucrados en el apoyo que se ha hecho el trabajo en conjunto. Miren, lógicamente, cuando inicia un operativo, ya muchas de las discotecas se pasan la voz y los locales terminan cerrados. Y, lógicamente, si existieron menores en esos locales, bueno, desaparecieron, los pasaron la voz y se salieron del local. Pero eso no implica que nosotros no sigamos con este trabajo. Como les dije, este trabajo es constante y haremos todas las semanas, a partir de la fecha, en estos locales, hasta lograr totalmente cerrarlos, clausurarlos y denunciarlos ante el Ministerio Público por lo que están ocasionando a la población. Están siendo, señores, un riesgo contra la vida de las personas, porque en esos locales beben, consumen hasta altas horas de la madrugada, van gente de mal vivir, hay heridos, muchos de esos han fallecido en estos locales y aún siguen permaneciendo. Entonces, estos señores ya no tienen este tratamiento de decirle, por favor, cierra. Ya le hemos dicho, ahora la siguiente intervención es clausurarlo definitivamente y hacer la denuncia ante el Ministerio Público para que estos señores vayan a responder ante las autoridades del Poder Judicial, ya no con nosotros. ¿Multas también se podrían dar en estos casos si es que ellos infringen? Las multas están dadas de acuerdo a nuestra ordenanza que está establecida. Pero entendemos que las multas muchas veces es un trámite administrativo para hacer la cobranza. Pero lo más efectivo para nosotros es, con el Ministerio Público, hacer la denuncia respectiva y el Ministerio Público ya los estará citando a estos señores que están infringiendo parte de las normas municipales para que ahí, en la Fiscalía, puedan determinar su grado de responsabilidad que tienen. Dos establecimientos en Cartabio fueron clausurados. Aún resta inspeccionar al menos tres focos rojos más en el sector Santa Rosa. Muchos locales, de forma sospechosa, cerraron sus negocios. Santa Rosa no hemos podido intervenir, que ahí es el principal problema de Cartabio, lo tenemos en Santa Rosa. ¿Locales que hay ahí por esa zona, en Santa Rosa? Tenemos dos locales bien complicados en Santa Rosa, que es el Poco Rojo y el Búnker. ¿No han entrado por qué razones? Ayer estaban cerrados, pero eso no medita que cualquier momento yo llegue. Y lógicamente, como les repito, el infringir una norma ya, una de acuerdo a nuestro razo, a nuestro acudio, ya inmediatamente dice cancelación de la licencia o cierre del local momentáneo. Entonces, esos señores ya están incumpliendo, ya se les ha hecho una visita también a esos dos lugares, a Santa Rosa y al fondo y sitio, se les ha visitado. Se les ha dado la advertencia del caso para que vengan a regularizar. Hasta la fecha no se han acercado nadie de esos locales acá a la municipalidad para hacer coordinaciones de ningún tipo. Entonces, nuestra facultad de fiscalización es hacer respetar la ordenanza que ya está establecida, en la cual te argumenta y te dice por ruidos sonoros, el ambiente de repente no cuenta con la señalización o en menores de edad o posiblemente otra falta que están infringiendo esos locales porque sabemos que lo infringen. Entonces, ya este procedimiento que vamos a venir es cerrarlo, en la cual definitivamente y procedemos a hacer la denuncia ante el Ministerio Público a los señores que están incumpliendo parte de las normas municipales que se han establecido acá en Cartabio, Santiago de Cabo. Dos centros han cerrado ayer solamente en lo que es Cartabio, ¿no? ¿Y uno más en Roma sería? Claro, bueno, la presencia en este caso del alcalde John Vargas, que ha sido, inició su operativo parte de la provincia en Roma. Él ha cerrado, me parece, un establecimiento. Nosotros en el área de Cartabio hemos trabajado con nuestro alcalde distrital Genaro, en la cual ha encabezado todo este operativo. Él ha salido a todos los establecimientos y se ha cerrado locales cartabios. Lógicamente se ha continuado visitando una calle, que es la calle Leóncio Prado, en la cual también hemos focalizado los puntos donde venden droga y hay micro comercialización de droga, que en la cual el alcalde también ha sido presente, hemos estado, pero no ha habido intervenidos. Estos operativos continuarían en las próximas semanas, en la búsqueda de reducir los índices delictivos y sensación de inseguridad en zonas críticas de la provincia de Ascope.